¡Suscríbete al canal! Bueno, fui a Telcel a preguntar acerca del iPhone y no tenían nada de información, la verdad todavía no tenían absolutamente nada, no sabían ni qué onda, en un centro de atención a clientes, donde se supone que está todo como que más organizado y saben mucho más acerca de lo que está pasando en su empresa, pero después fui a una iShop, esas tiendas que son filiales de Mixup y que son premium resellers de Apple o distribuidores autorizados aquí en México, y bueno, me sorpresa que estaban levantando ya lo que es la preventa del iPhone 5. Pregunté acerca de esto cómo sería, y bueno, había una gente de Telcel, porque ellos lo van a estar vendiendo, pero únicamente en plan Telcel. Entonces la gente de Telcel tomaba lo que son los datos, todavía no tenía precios de planes ni absolutamente nada de eso, pero tomaba lo que son los datos y ya te decían para que lo fueras a esperar a la venta nocturna, que va a ser el jueves en la noche, o a las 0 horas del día viernes, que es donde se va a empezar a vender. Después de esto pasé con Yuzacel, Yuzacel también, pues están haciendo la preventa, ya se puede hacer la preventa con Yuzacel, únicamente plan tarifario, no van a vender los equipos en prepago, únicamente plan tarifario y prepago hasta una semana después me dijeron que iban a tenerlos. Los planes la verdad son algo excesivos, los costos no me gustó mucho eso, este por ahí, les voy a decir a grandes rasgos, un plan por ejemplo, que te costaba 450 pesos, si lo sacabas a 24 meses el equipo sería como en 6500 pesos. Y si sacabas un plan costaba 750 pesos promedio mensual, a 24 meses el equipo a una cita serían casi 4000 pesos, lo cual se me hace un precio muy muy elevado. Y bueno, Movistar todavía sigue manteniendo lo que es el plan que estaban ofreciendo en internet, el cual es de 999 pesos, que incluye, bueno, está muy muy cargado de cosas, de minutos, de tiempo, aire, mensajes y demás, este, y te dan gratis el equipo a 24 meses. Y tienen la otra opción que es la mejor, bueno, prepago, que se te costaría casi 10400 pesos, lo que así no sé si vayan a empezar a vender prepago, únicamente vayan a dar prioridad a lo que son sus planes tarifarios. Ya que imagino que así va a ser por el momento, todas las empresas van a estar dando prioridad a sus planes tarifarios porque quieren enganchar al usuario para poder venderlo. Pero bueno, hagamos una recapitulación de lo que es la información que hay ahorita en la web hasta el momento. Aquí cortesía de la página conéctica, la fuente va a estar en la descripción, este, dan a conocer alguno de los planes o costos que van a tener los planes tarifarios que van a tener el iPhone 5. Algo que se confirma es que Telcel no va a contar con red 4G LTE por el momento, sino hasta el 6 de noviembre, en el cual ha venido una actualización para todos los usuarios y van a poder gozar de esta nueva tecnología. Este, como les comentaba, aquí están lo que son los costos, esa información va a estar en la descripción para que puedan ir a checarlo más detalladamente. Este, 24 meses con un plan más por menos internet 3G, que sería todavía 3G, 5, el plan más por menos internet 3G5, creo que es el que anda arriba de 900 pesos. Te sale gratis el equipo en un contrato de 24 meses. Ahora, si quieren sacarlo, este, uno de 32 GB sería 1,669 pesos. Y el más por menos internet 3G3 te saldría en 2,619 pesos, que es el plan que anda, si no me equivoco, entre 600 a 700 pesos. Este, es cosa que lo chequemos ya mañana, confirmando bien todos estos datos. Pero bueno, aquí está la información que hay ahorita en la red. Y usacel ya estaba promoviendo lo que son sus planes, los cuales estaban por aquí ahorita. Y por aquí tenían lo que son los planes, aquí está. Para poder checar un poco acerca de los planes, como pueden ver, lo que les comentaba, un iPhone de 16 GB, este, con este plan que les comentaba, fíjense los costos que va a estar manejando los equipos. Si quieren sacar este plan, aún así a 24 meses les saldría casi en 4,000 pesos, señores. Y para que les salga gratis, tenían que contratar un plan de 929 pesos mensuales a 24 meses, que es lo mismo que está ofreciendo Movistar. Pero bueno, sabemos que Yusel debería bajar un poco sus costos, ya que no está tan adentro de la competencia, ¿no? Es mucho menos la cobertura que manejan. Pero bueno, como pueden checar, dan 4 GB de navegación, algo que es muy bueno, Movistar nada más les da uno. Pero bueno, ya ustedes tendrán la opción de poder checar qué compañía van a elegir. Por lo pronto, también este link va a estar en la descripción. Ahora, vamos a checar Movistar, como pueden ver, el plan que ya habíamos mencionado. 929 pesos mensuales, plan de 24 meses, el equipo gratis, si hay 1,000 minutos, demás, 1 GB nada más de navegación, si quieres contar extra lo puedes hacer. Pero la opción más interesante de todo lo que se está manejando hasta ahorita es la opción de prepago en Movistar, que son 10,439 pesos. Es un costo, la verdad, muy bueno para hacer prepago. Ojalá que sea verdad. Ojalá que Telcel ofrezca el mismo costo. Me parecería muy, muy bien la verdad que ofrecían este costo. Y bueno, amigos, mañana estaremos por ahí tratando de hacer una pequeña cobertura o vlog en mi otro canal. Todos los vlogs van a ser para mi otro canal. Porque vamos a ir a la venta nocturna de este dispositivo. Vamos a ver cómo lo hacemos o cómo podemos adquirir ese teléfono. El nuevo iPhone 5 va a llegar a México, señores, y vamos a estar ahí para recibirlo. Si hay falta novedad, nos vemos en un próximo video, banda. Bye.